Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mi Bésame Piensa Piensa Que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Bésame Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Gracias por ver el video